Ese jangueo que tú tuviste con LeBron, no este weekend, porque sé que jangueaste con él en lo de Fórmula 1, pero anteriormente él estuvo aquí, eso era tu, es que no quiero ver la doxiarte, pero eso era tu casa. No, no era mi casa, era mi casa. Y... Pero fue una casa que le conseguimos ahí para que estuviera en vibra bien, sí. Y cuando tú grabas, es que, es verdad que tú grabaste, es que no, en esa casa. ¡Pasa, cabrón, habla! Que tú grabaste en esa casa, tenía un montón de matas, un montón de matas, y ese era tu estudio, tú tuviste un campamento en esa casa donde estuvo LeBron. Sí, ah, sí, porque, sí, es que él estuvo en un par de casas, eh. Sí, cabrón, esa casa yo la tenía, pues yo... ¿Qué pensaba que era tu casa? No, 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 yo nunca, yo creo que jamás en mi vida entera grabaría una canción en mi casa. Como que, no sé. Separado. Separado, en mi casa, cabrón, yo quiero estar ahí, cancioncillo, en bar, normal. So, cuando yo voy a trabajar un disco, siempre lo he dicho, preparo el ambiente, qué sé yo, para yo lo que me la gana, preparamos el cuartito como el del nene, y grabamos ahí. So, para este disco, yo busqué una casa en el este, papi, con vista al mar, bien bellaca, caín cabrona, con planta alrededor, que se sintiera, el ambiente tropical, naturaleza. Y ahí yo grabé. So, un par de semanas después, pues, se dimos a la casa, porque estaba difícil la cosa para quedarse por ahí, y yo dije, pues mira, porque se queda aquí, en bajita, y yo me cojo un receso del disco. Tranquilo, después yo... Y Lebrón, cabrón. Y se queda aquí Lebrón. Y Lebrón, espérate, le dije, ah, que no tienes... Tranquilo, te resolvieron, necesitamos coger esta casa, esta casa está de Lebrón. Sí, sí, eso él se fue, y yo volví allí, me volví para allí a grabar los discos.